Vale, entonces estamos de regreso aquí con otro video, con las otras dos parejas que son... La verdad es que, pues sí, mira, ahí son dos bichos, y es que... Sí, pues sí, la verdad es que son los cintas, y ahí la verdad es que no sé ni cómo, es que hay algunas que salen. Sí, don Alfredo, hay unas que salen muy duras. Sí. Tranquilo, sabemos que no ha hecho trampa. No, yo le digo por eso que ellos también, pues yo mamá, con justicia. Ajá. No, pues sí. No, pues sí. Yo no he dicho nada. Vamos a hacer la revancha. No, no dije nada. Vaya, para el próximo. O sea, que acá no me duele la rabadilla. La rabadilla. Todos los huesos de la mano me lo he hecho. Es que es verdad, Jessica, que chicas, es porque la esmeralda recta, recta, de aquí va. En cambio, yo, gran odio, ¿quién es para así? No, pregúntale a la niña Daisy si no se siente bien magullada. No, 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 no. Ay, qué esmeralda, ay, qué esmeralda. No, solo va a ir porque leones. Contra la pared. Contra la pared la va a tener que reventar porque la esmeralda no quiere. ¿Y por qué? Va, entonces... Ah, y aquí está el tío Beto, ¿eh? Ahí está, acompañando. De donde dio la bulla. Ajá. Va, entonces ahí está. entonces comencemos ya saben va que las manos en la espalda del otro así como es así como este panzoncito digo a las 2 y a las 3 vamos una esmeralda a que ya nos reventó 2 3 ¿cuántas llevan ustedes? navidad ¿cuántas llevan a las manos en la espalda de 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 la espalda? 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 a la vida si la desinfla si solo la desinfla y no la revienta se vale si solo la desinfla sin meter uñas pues vamos 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 se puede allá atrás está la otra atrás está la otra vamos vamos solo dos van iguales vamos vamos Erika una de las montas rápido una esa es la de ellos no, esa es la de ellos esa es la de ellos esa es la de ellos salió no, es que se revolvieron se revolvieron pero era de ellos si ay pero ya no dos y dos si está podido ah pero que allí está hasta yo me cansé mira que está un babo en la avión está sudando este hombre hasta la escurría así babo, bufoso te costó ganar los patos si Tenían 3 y 3 Entonces se revolvieron Y yo les conté Ustedes reventaron 2 Y ellos reventaron 2 de un solo Y había quedado la otra Y la que voló para allá Era de O sea como se cambiaron Pero sí era de ellos Les faltaba reventarles ellos Entonces los ganadores Y a mí me daba risa Que en vez de que William Le va a hacer a la Claudia La Claudia le faltaba Es que yo no le quería hacer vueltas Si no le podía En casa a mí ni me duele Porque yo te aprento Bien negro Con este voy a apretar a vos Desquítese Esmeralda En cambio a la apretada Entonces ha habido puesta aquí Erika y Nelson Erika y Nelson Dos Y acá segundo Uno cincuenta Mira Si Mira Bravo Si Entonces No, nosotros ya Con Leonel ya no hay posibilidades Sí ¿Cómo hoy vamos a otros? Pero ya tenemos Ella está después Ahí amó esa Una de la dos Ya no hay más aquí Pues sí Pues sí Ahí está Vaya Entonces La verdad es que se cobraron 14 en el fuego, y como compramos las vejigas que valen 3 dólares, serían 14 más 3, 17. Y estaban 20 en el fuego, entonces sobraban 3 dólares. Entonces de los 3 dólares que sobran, pues vino el tío Beto y el tiempo vino. A ver tío Beto, y a mi también. Y sin jugar. Entonces, unos 50 para el tío Beto. Me está malo, me está malo. Vale tío Beto, para el jugo, mire. Unos 50 y... Uy. Ay, pero que duele. La mía es donde me explotó una aquí cerca en el brazo. Un día no aguanto, ¿verdad? Bye, esa pues gracias. Bye. Ahí está entonces. Nadie quería reventar la vejiguita. Otro día. No, ahí después. Se le salía la otra. Se le salía la vejiguita. Vamos a ir de revancha. Ay señor, ya no quieren. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Vaya. No. Es que miren, miren. Nosotros con León y estáis muriendo. Bicho, bicho, óigame pues. Una pregunta. A usted no le duele todo su hermoso cuerpo. Es que nosotros somos, así somos los deportistas nosotros. Ah, bueno, bueno. Lo siento, lo siento por esa pregunta. ¿Y a usted no le duele? ¿No le duele el cuerpo? No, ahorita no. Ahorita no siento nada. Buenas noches. ¿Y a Leónel? No le duele el cuerpo. Alguien es que un hombre así como yo. Que está bien vitaminado y todo eso. Y que está bien cholo la verdad. No, no, no. Si de ahí es la que termine jodida. Leónel se inyectó los labios para los que no sabían. Leónel sí hizo una cirugía para que los labios. No, cirugía para los labios. Y miren. Y para terminar de acabar solo le pusieron por un lado. Sí, lo destaparon y no. Fíjense a ver. Fíjense a ver. Fíjense a ver. Fíjense a ver. No, en serio. Ese se hizo cirugía en los labios. Que se vuelva a la hembra. Sí. Entonces. La revancha. Vamos a hacer la revancha. Pero, pues eso vamos a hacerlo como un video así normal. No hay premio. No hay premio. Pero, él nos ha gustado. La verdad es bien dinámico. A mí me ha gustado. Ay, las pobres bichas. Me asustaron. No, pero bueno. Allí no. ¿Quién de las hembras? Sí. ¿Quién de las hembras? ¿Quién de las... Ni de ahí si usted todavía. Ahí si se atreve conmigo. Santo Dios. Yo sentí que la van... ...magullada para la ni de ahí. Ustedes dos. No, o sea. Por como decía don Alfredo. Casi la levantaba. Como sea. ¿De dónde trata? Sí. Vaya. Dos parones, dos parones, dos jefes y dos hembra. Jajajaja. Vaya va a ir Claudia con general. Aquí ya es opcional. Ella decide así. Y este, Deci siempre... Vaya conmigo o vaya con Erika. No sé. ¿Qué es la verdad? Pues sí, hembra y hembra. Hembra y hembra. Hembra y hembra. Hembra y hembra y hembra. ¿Por qué le está dando cosas? No lo preocupe. ¿Cómo? Con Alfredo. No, no dije. Don Alfredo. No, no dije. No, no dije. No, no dije. No dije. No, porque también la rebancha. La rebancha como apretada se va a huir. Ajá. Yo pensé que la rebancha iba a ser lo mismo. Tal como ven él con yo. Ajá. Deide que fuimos los primeros. Pero si no, como deciden así. Ni siquiera. Está bien, pues. Vaya entonces va a ir con Eric. No, sí, lo lógico tendría que ser las mismas parejas, pero... Pues sí, porque esa era la rebancha. Ajá. En el próximo video Venimos con la revancha Así que nos vemos